Algo que nos adelantó Sofía cuando arrancamos nuestra edición central y tiene que ver con esto, ¿no? Resilientes historias de superación que después del dolor, que quizás es un dolor que se aprende como a convivir, pero que también acompañan bonitas cosas que pasan en un presente quizás. Sí, se trata también de transformar ese dolor. A ver, nunca nada va a reemplazar la pérdida de, en este caso, de dos hijos tan pequeños. Que estamos hablando del caso de Carla Pagliarici, o Pagliarici, que es un apellido italiano, donde ella también fue protagonista de ese accidente de tránsito que todos recordarán, aquí en la costanera, en donde perdieron la vida sus dos hijos, Agustín y Abril. Pero la vida le dio otra oportunidad y le dio la oportunidad de ser mamá de Jazmín, una bebé que apenas ha nacido hace unos días. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conocerla y también se la vamos a presentar a ustedes, a Jazmín Tello, que, bueno, ha llegado a la familia Tello Pagliarici a llenar la vida de amor, de luz. Y si querés, lo compartimos ahora. Absolutamente, vamos con ellos. No he dejado de llorar a mis hijos estos dos años, nunca. Hubo un día que yo no los llorara a mis hijos, no los añorara, no... Pero, bueno, ella hoy es mi motivo de secarme esas lágrimas, Sofí, y sigo. O sea, lloro, la miro, me seco las lágrimas y sigo. Y digo, ella lo merece y mis hijos lo merecen. Volver a apostar a la vida es creer en la esperanza de que se puede empezar de nuevo. Y de esto sabe Carla, una mamá que tuvo que enfrentar la dolorosa pérdida de sus pequeños hijos en un accidente de tránsito en diciembre de 2018. Ella tuvo que aprender a ser resiliente y en ese proceso llegó a este mundo jazmín. Su nacimiento nos enseña que todo es posible y que el dolor se puede transformar en vida y amor. Soy Carla, mamá de Agustín y Abril, mis dos ángeles. Y también soy mamá de Jazmín, hoy mi enorme bendición. Apostar a la vida es honrarlos a mis hijos, es honrarlos a ellos. Mi lucha hace dos años y tres meses exactamente por justicia para Agustín de Abril. Y creo que apostar a la vida es honrarlos. A ver, yo creo que ella fue un mensaje de ellos. Mamá, seguí, tenés que seguir. Acá tenés un motivo de vida. Y es cierto, es un motivo de vida vos. Desde que me enteré hasta que la vi, ella es la que hoy me sostiene para seguir por la lucha por mis hijos. Y bueno, tratar de dar ese amor que me quedó, que me quedó, que di muy poco. Fueron muy pocos años, tres y siete años. Me quedó una vida de amor por dar. Así que lo tendrá ella, Jazmín. El destino sí lo quiso. El destino sí quiso que mis hijos se fueran y que ellos llegaran. Carla no deja de mirar y acariciar a su bebé. Es que volver a ser mamá para ella significó un gran desafío. Primero, porque luego de algunos estudios médicos, los pronósticos para concebir no eran óptimos. Sin embargo, no se dio por vencida y hoy tiene en sus brazos a su bebé. Segundo, y lo más difícil tal vez, era salir de su tristeza y darse la oportunidad de intentarlo una vez más. Claro, no es la Carla de hace dos años y tres meses atrás. Esa Carla, siempre digo, se fue con mis hijos. Hoy es una Carla nueva, con más fuerza y con una visión totalmente diferente de las cosas. Yo de un día para el otro aprendí mucho. Mis hijos me enseñaron mucho. Por sobre todo, que lo más importante son los afectos. Mi pérdida me ha enseñado a valorar las cosas más pequeñas, lo que la gente normalmente no valora. Valoren lo que tienen, lo a diario, usen las cosas. Mis hijos no van a usar esto porque esperemos la ocasión. Y hoy están en los placares de mi casa sin usar, nuevas. Entonces, me hubiese gustado que la usaran y no guardarla para la ocasión. Ellos me enseñaron a ser mamá. Primero me enseñó Agustín, después me enseñó Abril. Y me dejaron una enseñanza tan enorme, pero tan enorme. Ellos me enseñaron a ser mamá, a ser la persona que soy hoy, a disfrutar de las pequeñas cosas. Ellos me enseñaron a ser mamá, entonces, ¿qué les puedo decir a ellos? Que son los hijos más maravillosos que pude haber tenido en la vida. Y estoy inmensamente feliz por haber sido la mamá. Soy la mamá de ellos. Ellos no están físicamente, pero están en todo, en todo momento, en mis recuerdos, en mis pensamientos, en mi amor. Están en todo. Y que les estoy eternamente agradecida por haberme dejado ser mamá de ellos. El nacimiento de Jazmín es la prueba de que las heridas de la vida pueden sanarse, aunque queden las marcas de las cicatrices. Es volver a soñar y tener la ilusión de un futuro distinto. Creo que nos tendríamos que haber ido los tres. Y lo desee mucho tiempo, irme. Y después llegó Jazmín y todo cambió. Todo cambió. Así que, bueno, acá estamos. Sueño que sea, eso, que sea feliz. Y que yo pueda ser esa mamá que ella se merece. Ella es una valiente, realmente. Haberme elegido como mamá, con la historia que esta mamá trae, realmente es una valiente. Es una valiente. Y espero poder ser la mamá que ella se merece. Cuánto aprendizaje para todos, ¿no? Tal cual. Y bueno, desde acá también deseamos que Jazmín sea muy feliz, una niña muy feliz. Y todas las bendiciones para ella y su familia. Ojalá. Y tomemos esto, ¿no? De poder apreciar las pequeñas cosas de la vida. Totalmente. Gracias, Sofí. A ustedes. Gracias.